Ah, con gusto, con gusto saludarle. Ya lo último ya, ¿verdad? Sí, igual, ya, mañana es el último día. Sí, ya, ya, un módulo, como dicen, un módulo menos ya. Sí, ha sido duro, pero es que es tremendo, la verdad, es tremendo, pero vale la pena, vale la pena, y muchísimo, muchísimo, porque yo, pues, en mi experiencia que he podido tener, Bájale el volumen, mi experiencia que he podido tener, yo siempre decía, hablar, hablar inglés, decía yo, como debe costar, decía, y todo eso, pero al final no es tanto eso, sino que a veces uno está, como decimos, estamos en nuestra zona de confort, y mientras estamos en nuestra zona de confort, ah, ahí estamos bien, pero no nos pueden sacar de ahí, que ya, como dicen, se nos acabó el mundo, pero siempre es bueno hacer un, un, como decir, un poquito de, un poquito de sacrificio, porque al final es para uno, es para uno, sí, y así, porque yo esto, sí me ha ayudado bastante, palabras, vocabulario, como dice la teacher, entonces eso va sumando, porque a mí, como a mí me ha gustado, en el tema de que, como, fíjese, yo tengo un tema, todas las máquinas que yo veo, todas vienen en inglés, y en Japón, nada más, en chino, y lastimosamente, así toca, de verdad, me toca estar, traduce, y traduce, y traduce, en cambio, y ahora, con ello, sí son dos pasos, nada más los que llevo ahorita, pero esos son dos pasos bastante grandes, ¿por qué razón? porque hay mucha información que se le queda a uno, y esa información la traslada a esos, a esos documentos que uno ve, porque yo veo tanto cuestión de, y como es inglés técnico el que veo, pues, entonces, pero ya manejo parte de esa información, y eso es lo que no me cuesta ya, y eso es bien importante, chicas, y ahora, ahora, ahora le pongo atención, como dice la ticha, ahora yo le pongo atención, cómo habla la persona, cómo habla, o cómo, o cómo dice las cosas, porque así yo sé, ah, dice tal palabra, o tal, o el gesto que hace, y todo eso, ah, dice tal cosa, ya uno va entendiendo, o sea, que antes, ah, yo solo escuchaba el inglés, pero no tenía un sentido como tal, ahora, ahora, lo escucho, lo escucho, y sé lo que está diciendo, por lo menos en una parte, en una parte, y eso es lo bueno, pues, ajá, ya me imagino, mire, ya me imagino cuando ya vayamos por el módulo, como el módulo, son 18 módulos, puchica, ya cuando vayamos por los, por lo menos, yo le estimo unos, por el 10, vamos por el segundo módulo, por el 10, por el 10, ya como dice aquel, ya vamos a estar, como dicen, masticando bien el inglés, lo pienso, pues, así como yo voy, o vamos, yo siento de que lo vamos a masticar muy bien, cuando ya vayamos allá por el módulo 10, puchica, o sea, es una gran cosa, pues, entonces, eso, eso, eso es lo que yo puedo, puedo, puedo ver, ajá, entonces, sí me cuestan unas cosas, pero tengo que aprender a comprender cuando hablan, porque el problema es que a mí me cuesta un poquito cuando están hablando, cuando hablan muy rápido, porque así es el inglés, la persona es como, es como cuando nosotros somos como un niño, cuando empieza a leer, escribir, y así, entonces, ya cuando nosotros sepamos el abecedario, como decimos, en el buen salvadoreño, el abecedario, las vocales, es porque ya aprendimos, compañeros, este, ya vamos a saber bien, entonces, ya vamos a poder hablar bien de corrido, ¿sí? Y así, necesidad de, de andar buscando palabras, porque ya las vamos a saber, ¿sí? Entonces, vale la pena, la verdad, es un sacrificio, pero vale la pena, porque al final esa recompensa, hey, yo, yo estimo salir del país, le digo, yo estimo salir del país, y no quiero andar con mi traductor a la par, le soy honesto, entonces, no, pues, o sea, eso es mi, ahorita es mi, mi meta, es mi meta salir, y yo ir, ir solo, ir solo, ir solo, y, y, a, 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 pues, a conocer más de lo que ya, una partecita, un poquitito, eh, 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 empezado, pues, pero eso es mi, 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 no mi sueño, sino que algo, un objetivo, ¿sí? Entonces, sí, eso. It sounds great, Aníbal, hello, good evening, everyone, this is very interesting, yay, yes, yes, I hope so, too, I hope so, too, that you can, uh, make your dreams come true, right, uh, to go to a different country, country, and you will use what you are learning now, right, yeah, okay, great, tell me, Juan, yeah, I received your text message, it's okay, 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 people, it's time to start a class, this is almost the end, how do you feel tonight, do you feel excited, do you feel sad, que ya no nos vamos a ver, that we are not gonna see each other, well, maybe, maybe we are gonna stay in the same group, right, together, yeah, maybe, we don't know, así que si todos ponen a tiempo sus papeles para su inscripción, van a quedar en el mismo grupo, pero si no, pues ahí van a ir quedando a como van entrando los papeles, ¿verdad? Okay, people, hello, good evening, how are you doing? Good evening, Wendy. Hello, teacher, ya lo logré. Hi, Alma, excellent, excellent. Did you see the update? Sí, la. Por el update, ¿fue? Sí, creo que sí. Sí, estaba tirando el mensaje y si no se actualizaba, no permitía entrar al principio. Por eso les envié por ahí ese mensaje para que no les diera problema en medio de la clase, ¿verdad? Porque también eso, si no está actualizado, Zoom nos saca y se pone a actualizarse, ¿verdad? Okay, people, we are going to start. So, remember that the requirement is that you have to turn on your cameras, okay? And if you can stay with your video on during the whole class, we will appreciate that, okay? So, please, take that in consideration. It's very important for us to see that it is you, the one who is behind that camera, okay? Alma, Veronica Castro de Serrano. Present. Aníbalos Maro Hernández Murcia. Present teacher. Georgina Beatriz Aldaña de Guzmán. Present teacher. Herman Enrique González Valeriano. Present teacher. Okay. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am teacher. Okay, great. Isidro Ernesto Acosta Maldonado. Isidro, are you there? No, right, okay. Jose, Jose Arnoldo Sánchez Lemus. Jose Ulises Anaya Cortés. Present. Juan Francisco Salmerón Alas. Oh, he's a solicitor. Okay, okay. Karina Elizabeth Hernández Gomez. Well, she's on her way home. Um, uh, maybe she will be connected from her job. Okay. Uh, Catherine Estefany Santos Granados. Okay, Catherine. Okay. I get it. Thank you for your text message. Kelly Marisela Diaz Lozano. Present. Okay. Manuela Dilberto García Meléndez. Present. Mariana Scarlett Rodríguez Luna. Rebeca Claribel Bonilla Escobar. Uh, is it Rebecca yet? Okay. Rolando José Bonilla Escobar. Perdón. Me equivoqué. Perdón, Rolando. Usted iba a decir presente, ¿verdad? Así con duda. Ay, perdón, perdón, perdón. Es que se me cruzan los cables porque tengo que ver acá, que si aparezca, que diga presente, ver el cuadrito, que baje el cuadrito. I'm sorry. I'm sorry, Rolando. No hay excusa. No hay excusa. Don't worry, teacher. Okay. Um, yes, I worry. Rolando José Romero Castro. Present. Okay. Wendy Lissette Gómez García. Present. Okay. Wendy Marisela Ramírez Guevara. Present. Jensi Dinora Canales Reyes. Jensi. Okay. Carmen Inés Montes de Fermán. Present. Henry Vladimir Ramírez Martínez. Well, I know he is driving right now home. Okay. He's driving home right now. Okay, people. So we are going to start a class tonight. And let's remember that we are talking about how to request politely in a very polite way. And let's remember that we started would like to and could. We just identify, right, these structures. Remember that this is because we are studying about tech support. Okay. That's the unit name. Okay. Or the unit topic. It is tech support. Unit four. Right. So we are starting tonight or, yeah, starting the auxiliary in the present tense that it is can. Can is used for informal requests. Okay. Informal. Informal. A ver. We are going to study that in the unit four, the whole thing is technical, right? We have identified about the technical support, what is the technical support, so what is the technical support, etc. But the first thing was how to report a problem to tech support, how to do it in a polite way. Por lo tanto, hemos estudiado would like to, que es una estructura que nos ayuda a hablar de una manera más polite, más educada, un lenguaje muy formal usando could. Ahora vamos a agregar el verbo auxiliar o el verbo modal también, que es can. Can, decíamos que es el presente de could en su estado natural, en su estado o su significado principal como verbo principal es poder. Puede ser, puede ser poder de habilidad, de que yo puedo cantar, I can sing, o una posibilidad, okay? I can bring something you need, right? A possibility. Ahora, vamos a ver entonces ahora esas peticiones o como pedirle a alguien de una manera más más informal, no necesariamente que informal signifique calle, ¿verdad? No, informal en el sentido de que yo puedo hablar como en línea recta, ¿verdad? Con mis iguales, okay? Con mis compañeros de trabajo en el mismo nivel, ¿okay? Con respeto para los mandos superiores, que es normal, ¿verdad? Yeah, like friends too, okay? Con amigos también, okay. O con extraños también, por ejemplo, usted habla de una tienda, servicio al cliente, y puede usar quien también, ¿verdad? Okay, Jensi, thank you very much for staying present. Entonces, vámonos a introducir esto, ¿verdad? Today is the video conference number 19, yay! So, we are almost at the end of this module. Remember that we have only 20, yeah, 20 video conferences for each model. So, we are going to learn how to use CAN for informal requests. And the objective is that, to use CAN, right? To use CAN for identify the statements for informal requests. Let's, vamos a leerlo correctamente. Acá el, el objetivo es. Participants will be able to make statements for informal requests. Okay? Statements. ¿Por qué statements? Ah, porque cuando nosotros pedimos algo, normalmente es una pregunta, ¿ok? Es una pregunta. Y tal vez en cierto momento podría ser una pregunta utilizando el CAN, right? El CAN negativo, ¿ya? Entonces, por eso ponemos statement. Okay. Our agenda for tonight is, we have a tongue twister tonight, okay? And then we have some feedback and continuation of the topics, filling a complaint form, and good for polite requests, okay? Good for polite requests. And CAN for informal requests will be our briefing for tonight. And the breakout rooms, we are having a conversation time, rolling play a conversation that you are going to create, according to the information that you find out in an article, okay? The one that I posted yesterday on the platform, we are going to use that vocabulary, okay? Y pues la sesión uno a uno está available, está disponible. So, the session one on one is available. So, think about if you want to stay with me, okay? You tell me. So, this is the tongue twister for tonight. Oh, nos va a ayudar a pronunciar esa palabra básica. Oh, my. Would and could, okay? Would and could. Vamos a leerlo, a ver. Good books. Ajá. Yo, de memoria, me cuesta mucho, okay? De memoria, me cuesta mucho, pero sí, sí, lo manejo, ¿verdad? Algo de memoria, pero lo vamos a leer, okay? How much would, would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck would? Okay? Vamos a ver. Esta es la pregunta y hay que decir la respuesta, okay? Vamos a ver. How much would, would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck would? Okay? It's a tongue twister, okay? Vamos a ver todos con su lengua. Estirando la lengua. Todos. Vamos a ver. A ver, vamos a dar un tiempito para que leamos la pregunta, okay? Va. Todos. No importa que se oiga como el mercado central, okay? No importa. A ver, open your microphones and I want to hear you practicing this, okay? Vamos a ver. Let's start now. Okay, leamos la respuesta. La respuesta es algo larga. It's kind of a long answer, okay? He would chuck, he would as much as he could, okay? And chuck as much wood as a woodchuck would. If a woodchuck could chuck wood, okay? Yeah, it's kind of, yes. Los trabalenguas en español son difíciles y en inglés es peor, teacher. Okay, vamos a ponerlo juntos para darle más sentido. Okay, va, vamos a ver. He would chuck, he would chuck. He would, he would, he will as much as he could. He will as much as he could. Ok, vamos a ver entonces, how much, ya sabemos cómo se dice much, ok, much, ahora este es would, así como se oye como que dijéramos una W, a W, ok, a W, remember this sound, the sound is very important, wu, wu, ok, wu, wu, ok, that's the sound, y en este caso es una U, yeah, like this, would, would, yeah, would, y de la misma manera se pronuncia would, la siguiente palabra, ok, the same pronunciation is for this one, ok, vamos a ponerle red here, ok, esta y esta se pronuncian igual, ok, how much would, would, a woodchuck chuck, ok, va, que es un woodchuck, what is a woodchuck, es un animal, it's an animal, ok, pariente de los castores quizá, verdad, porque come madera o mastica madera, muerde madera, ya, entonces, es como, sería, una marmota quizá es el nombre, marmota, ya, un pariente del castor, entonces, chuck es como, ya, chuck, yeah, if a woodchuck could chuck wood, si una marmota pudiera masticar la madera, cuánta madera pudiera masticar, ok, eso es lo que estamos diciendo acá, va, entonces, la respuesta, la respuesta para que la comprendamos es, as much as he could, ya, así tanta madera como él pueda, ya, entonces, vamos a ver, ahora que ya lo entendemos el significado, vamos a decirlo todos, open your microphones, and everybody, no importa que se oiga como el mercado central practicando la pronunciación, would, would, ok, eso es lo importante, y la otra importante es could, could, que también no se pronuncia la letra yeah, like this, could, yeah, esta que está acá, es así, could, para nosotros este es, esto está en español, ya si lo pronunció esto en inglés suena diferente, aquí es could, sin la L, would, sin la L, ok, let's start, how much would, 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 chuck, chuck, if a wood, chuck, could, chuck, wood, right, so pongámosle en melodía para que se oiga bonito, vamos a ver todos, let's start now. Copper, ¿quién, con muchos, vamos a tener gorros, chuck, hues, chuck, y pu'retú Radio, aguamos, chuck, y puo, tas, ho, gui, jun, vamos, gui, jun, aporte, guim, jun, aporte, pulpo, u cium, slide, du p'angunist, guim, guim, jun, aporte, guim, jun, suึ, aplразу, guim, jun, aporte, guim, chute, element, guim, jun, aporte, should, por shocked, aborte, y tu, aporte, guim, jun, aporte, guim, ajú, jun, aporte, guim, jun, aporte, guim miem, sac, ue y est immer te, guim. but pongamos la melodía he would chuck he would as much he could right and chuck as much wood as a wood chuck wood if a wood chuck chuck wood pongale así como like this and you were going to find it easier okay how much wood would a wood chuck chuck if a wood chuck could chuck wood right something like this right yeah of course of course yeah okay a ver a decirlo a ver easy he would chuck he would as much as it would and chuck as much wood as wood chuck wood if a wood wood chuck for sick wolf yay good ahora la respuesta now the answer wood chuck a wood as much he would as much as he a ver a ver quien se atreve a decirlo todo completo vamos a ver leyéndolo no importa leyéndolo right ok a ver quien se atreve a ver yo ya se quien se atreve carmen se atreve vamos a ver yay yo sabía que usted quería a ver vamos a ver a ver usted dele con todo es práctica práctica ok ok how much good 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 a wood shock good shock is a good good shock world he would shock he would as much as good he cool and shock as much good as a good shock well if I was shock cool shock good yay excellent hey everybody clap yay carmen yay excellent congratulations carmen congratulations hoy voy a proponer hoy voy a proponer a alguien yo ok go ahead carmen yes yes hey um no isidro ok isidro are you there isidro ready es que no me dijo presente hoy isidro a ver isidro lo tenemos por ahí no yo creo que no está proponganos a otra persona carmen please oh um henry who henry henry we have two henry's so henry alberto right ok es que henry ramirez todavía va manejando no nos ha reportado que ya llegó a la casa a ver henry el que está entonces yes es lo que hay no henry come on no 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 you are as much as important as the other henry is ok oh ok then it is you very good ok sorry how much good will a good chook chook if a good chook cool chook wool now the answer now the answer he will chook he will ask watch as hiko and chook as chook wool ok se nos corta un poquito ahora usted elija alguien you choose someone no no se esconda alma ya la vi a quien Karina Karina ella está todavía en el trabajo ah bueno ya llegó ok 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 se salvó no la iba a salvar la otra Karina quiso decir oh ok ok es lo que hay diga no guys don't be so mean ajá tell me tell me Anibal he has a problem with you connect with the connection ok thank you very much for letting us know ok ok continue guys bye how much wood 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 chook chook if wood chook cool chook wood ok now the answer he 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 wood as much as he cool and chook as much wood as wood chook wood if wood chook wood chook wood pronunciar esas palabras difíciles que son wood like to wood you mine y todas las de wood que vamos a seguir viendo porque de aquí para allá todos los módulos van a aprender a usar wood ok y could could también da esa situación de la pronunciación ok vamos a ver entonces díganme que dice ahí teacher no dice nada como no como no es una pregunta en la que decimos cuánta madera podría una marmota masticar o rober verdad si la marmota pudiera masticar madera esa sería la pregunta la pregunta y la respuesta es si una marmota masticara madera va a masticar tanta madera como pueda ok como los tres tigres están tristes kind of pero en este caso sí puede ser real porque some woodchocks por eso se llaman woodchock ok por eso se llama así el animal because they woodchock right they chock the wood yeah ok 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 ahora que ya lo entendemos alguien más quiere tirarse el agua ok a ver ok go ahead please ok good good a good chuk chuk is a good chuk good chuk good ok now the answer la siguiente la respuesta yes he good chuk he cook as much as he cook as much as good chuk cook is good chuk 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 good chuk 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 okay ahora nos queremos poner al día con los ejercicios del manual que no hemos realizado de esta unidad y no los hemos realizado porque hemos hecho algunos otros o por falta de tiempo al final, pero en realidad ha sido productivo, ¿verdad? Bien, vámonos entonces al manual. Les gustó el trabalenguas, ¿verdad? A ver, pero no oía a nadie cantarlo, eso sí, me queda así como, ok, mañana me lo cantan, ¿verdad? Mañana lo cantan. Así, like, rap, así es sad, ok. Bien, en nuestro manual tenemos, antes de entrar al nuevo verbo auxiliar, ok, vamos a recordar un poquito acerca de would like to, would like to. Y estábamos en la página número 42, ok, donde tenemos una conversacioncita, ok, y decíamos que would like es para hablar amablemente. Vamos a irnos a esa conversacioncita. So, let me go here and this other way. Ok, recordando lo que vimos todavía el día de ayer con esta conversacioncita, ¿se acuerdan que dijimos que tenemos dos frases acá? Acá tenemos una que tiene un verbo después de like to report, ¿verdad? Este es el verbo, report, to report. Y tenemos también esta otra que es would like y tenemos un objeto, ¿verdad? En este caso es que yo quiero reportar algo y esa es su traducción prácticamente literal. I would like to report, I want to report, ok. Y la siguiente es, I would like you to come, yo quiero que usted venga, ok. Vamos a recordar la conversacioncita. Mike Hernandez, IT department. Hello, Mike, this is María Ochoa from accounting. I would like to report a problem with my printer. What is the problem, Ms. Ochoa? It doesn't seem to be working and it's making a strange noise. Is there a message in the control panel? Yes, it says service. Also, there is a red light on the error button. I would like you to come soon to check it. I see, I'll be there right away, ok. Ok, decíamos acá que ella le está pidiendo a él que venga de una manera muy educada, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a escuchar ahorita para que hagan el role play. Vamos a oír a Herman y a, perdón, a Herman y a Wendy Marisela, ok. Hello, who is here, who is that? Who is here, yeah. Yes. Ok, Herman and Wendy Marisela, please. Herman is Mike and Maria is Wendy Marisela. Ok. No, no, like, just like it is. Ok, ok. Maya Hernandez, IT department. All right. Wendy Marisela, it is connected, teacher. Oh, 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 sorry to hear that. Ok. I participate. Ok, go ahead, please. Hello, Mike. This is Maria Ochoa. From our coaching, I could like to report a problem with my printer. Hey, what is the problem, Mr. Ochoa, Ms. Ochoa? Doesn't seem to be working, and it's making a straight noise. Ok, is there a message in the counter panel? Yes, it's a service. Yes, it's a service. Sorry. Ok, Wendy, in the next one, ok. Can I continue, teacher? Yes, please, Juan. Yes, it's a service. Also, there is a red light on the arrow button. I could like you to come, so you can check it. To check it. Mm-hmm. I see. I will be there right away. Ok, I'll be there. I'll be there right away. I'll be there right away. Thank you very much. Ok, aquí tenemos que completar estas dos statements, estas dos oraciones, ¿verdad? Estamos viendo cómo se hace la forma positiva de would like y con un verbo y con un objeto, ¿ok? Vamos a ver entonces cómo sería esto, cómo sería la número uno. I would like to report this issue. Excellent. Ahí solo nos falta would, ¿verdad? Excellent. Mm-hmm. I would like to report this issue. Very good. Number two, ya no usaríamos un verbo porque aquí tenemos el verbo principal. Entonces, ¿qué es lo que nos falta acá? What this is? I would like, I would like, I would like, like to, like to. Vamos a ver si suena esto. I would like, like to. Si lo ponemos así, I would like to fix this. Ah, estoy diciendo, yo quiero arreglar esto. Pero, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Que alguien más venga a arreglar esto. Oh. Sí, entonces, ¿qué es lo que hay que poner? El objeto o la persona que queremos que realice esta acción que ya la estamos mencionando acá. Entonces, ¿cómo sería? I like to. I like to. I like to. I like to. Acordémonos de la segunda frase que les decía yo. I like you. Yes. I like to. Okay. Siempre está el to, perdón. Siempre está el to, pero está después del objeto. Porque hay un verbo, ¿verdad? Porque hay una acción que realizar. Si no hubiera una acción que realizar, sino completando el objeto, estaría bien sin el to, ¿verdad? Así que tengamos eso en mente, que vamos a encontrar. I would like you, o sea, pedirle a alguien que haga algo por mí as a favor or as his responsibility, right? Entonces, yo le puedo decir, I would like you to do this. I would like you to write the report. I would like you to send the emails right now. I would like you to pick up the correspondence, okay? So, we're going to say something like this when you need someone to do something for you, okay? ¿Estamos hasta ahí? Vemos que son dos frases, un tantito con variación, ¿verdad? Esta es, I would like to, quiere decir que yo quiero. En esta no es que yo quiero, ¿ya? Bueno, no es que yo lo voy a hacer, ¿ya? No es que yo voy a realizar la acción, sino que yo quiero que usted haga la acción, una acción. Entonces, sería, I would like you to fix this, así como tenemos acá. Y usted me respondería, yes, right away, okay? Very good. ¿Tenemos alguna pregunta sobre esto? Bien, entonces vamos a ver por acá en la siguiente página, page 43, page 43. Dejé de compartir, ¿verdad? Según yo les estaba mostrando. Okay, how to use would like to. Miren la frase completa. Would like to, okay? Dice, use would like to, to say what you want, especially when making offers and requests. Vamos a ver, ¿quién me quiere leer esta primera oración que acabo de leer? Just would like to say what you want to say, what you want, especially when making offers and requests. Thank you, Wendy. Very good. Very good. Entonces, estamos hablando de making offers and requests. ¿Se acuerdan? Offering politely, requesting politely. Vamos a ver acá, en singular, o sea, she, he, or it, que it, podríamos decir que no. Pero, aunque sí, sí, es la misma estructura, lo único que tal vez en muy raras ocasiones lo veríamos, ¿verdad? Pero para she y para he, que tienen un deseo, ¿verdad? Una facultad de desear. Entonces sería, she would like to send the reports today. Esta es la conjugación para she. ¿Recordamos? No hay ningún problema, no hay ninguna variación. Es exactamente igual para singular and plural. Look, she would like to send the reports today. They would like to speak to a supervisor. ¿Ok? The singular here, he'd like to meet the new employees tonight. He'd like to meet the new employees tonight. Bien. En un plural, ¿verdad? Utilizando el pronombre nosotros. We'd like to ship this container tomorrow. Hagamos este sonido algo corto. ¿Ok? No lo vamos a hacer. Like. Ok. Vamos a decir, with. We'd like. ¿Ok? Bien. Y, excuse me. Estaba pronunciándolo, ¿verdad? With like. Bien. Vamos a ver. Quiero a ver, Ulises. Could you please read the singular examples? Could you please read the singular examples? This one and this one. She would like to send the reports today. He'd like to meet the new employees tonight. Very good. Thank you very much. Rebeca, could you please read the plural examples? Casi no escuché cuál fue el que leído. Creo que leíó este, ¿verdad? Rebeca. Casi no se escucha el sonido. Acérquese un poquito al micrófono, Rebeca. Yes, please. Yo tengo un problema de señal. Oh, ok. Ok. Solo le escuchamos una. Entonces, aunque sea con el problema de señal, léanos la siguiente. Thank you very much, Rebeca. Ok. Ahora, pensemos, pensemos, una pieza de equipo, o sea, un equipo que ustedes usan constantemente. It could be a keyboard, it could be a printer, it could be, I don't know, a photocopier, maybe a webcam, something in a technological way of speaking, right? Uh, for example, cell phone, or maybe a modem, right? Hagamos esa listita de qué equipos? Computer. Hagamos esa listita por acá como para pensar en uno de estos. Computer. Printers. What else? Mm-hmm. Uh, mouse. Ajá. Keyboard. Mm-hmm. Scanner. Scanner. Mm-hmm. Photocopier. Yeah. Um, what else? A cell phone. USB. A USB device. Okay. It could be any device using a USB, right? Mm-hmm. Yeah. Okay. Pensando en cualquiera de estos que tenemos aquí en la listita que acabamos de hacer, pensemos que se nos arruinó. Ya se nos arruinó. Por eso dice ahí, is broken. Está arruinado, ¿verdad? Está quebrado, arruinado, or something like this. Hagamos cinco. Okay. Tratemos de hacer cinco solicitudes acerca de esto. Reportemos el problema. Okay. Reportemos el problema y digamos qué es lo que queremos que se haga con eso. Okay. Vamos a ver. Los voy a dejar ahorita a ustedes solitos usando esto, ¿verdad? Would like to. Yeah. Los voy a dejar a ustedes solitos y entre todos lo van a hacer acá. Yeah. Porque al irnos a los grupos se nos hace muy largo solo porque en la conexión, ¿verdad? Ahorita estamos teniendo problemas, ¿ok? Bien. Me silencio y vamos a dejar a alguien encargado. Vamos a ver. Vamos a dejar a Georgina. Georgina dirija ahí la discusión para que hagan las oraciones. Reportando alguna situación y pidiendo que se haga algo por estos, por cualquiera de estos, ¿ok? Devices. Georgie. Okay. 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 You can help me. Somebody help me. Uh, I would like to report a problem, the computer, no sé, por ahí. I can't, I would like. No sé qué opinan los demás compañeros. It's okay. Okay. I, uh, 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 uh. Yes. Good job, Carmen. Good job, Georgina. Okay. Continue. A ver, todos, todos colaborando acá y dando una oración en donde ustedes pidan o reporten algún problema porque está arruinado cualquiera de esos equipos. Okay. Georgina. Sí. Yes. Can you help me with my printer? I, I would like to. I would like to help teacher, I would like to help. Uh, uh, to fix, uh. Ajá. Bye. Estamos haciendo una solicitud a alguien, ¿verdad? Entonces podemos decirle a alguien que nos ayude. En este caso, si estamos diciendo a alguien que nos ayude con la impresora, ok, tenemos que usar el objeto acá, acuérdense, I would like you to help me. Ajá. With the, with the printer or my printer. Yes. With the printer or my printer is okay. Ajá. Okay. ¿Qué es lo que sucede acá? Aquí vemos una que es informal, miren, este es un buen ejemplo, tómenlo ya de ejemplo. Can you help me with my, with my printer? Okay, y es una pregunta, acordémonos, it's a question, okay. Esta es una pregunta, can you help me with my printer? Y es informal, yo le puedo decir al, al que está la par, al del escritorio de la par, ¿verdad? Uh, can you help me with my printer? Yeah. Pero ahorita estamos haciéndola más formal, está muy buen ejemplo, pero para el informal, ok, ahorita estamos reportando o pidiendo ayuda de una manera con would like to, ok. Continue guys, hey, todos aquí aportando, Georgina los está moderando nada más, ok. I would like to report a problem with my cable. Okay, for no phone, please press any key to continue. I would like... Hola. Hola. Hola, Georgina. And I would like to report... I would like to make a trip. Make... Ok, make a trip, yo sé que usted desea irse de viaje, right, pero ahorita estamos reportando, estamos siguiendo esta instrucción, imagine a piece of equipment at your workplace is broken. Entonces, cualquiera de estos equipos que mencionábamos podría estar arruinado. Entonces, usted ahorita está reportando ese problema, ok, o está pidiendo que alguien haga algo para ayudarle con ese problema. Ok, entonces sería, I would like to report a problem with the scanner. A ver, Georgina, ahora de nosotra usted. I would like to fix a webcam. I would like to fix a webcam. Podría decir, because. Yes, of course. I would like to fix a webcam because turn off. Turn off. Oh, turn off. Turn off. Turn off. Turn off. Ok. Good. Good. Mm-hmm. Mhm. Okay. Nice. Uh-huh. Alguien estaba diciendo otra, ¿verdad? Alguien estaba diciendo otra y no la terminó de decir. Dígame, Wendy. i would like to report system photocopier 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 sorry i would like to do system o sistema pero system no es un verbo no entonces qué es lo que quiere hacer con el sistema como reportar la fotocopiadora no no está bien lo que usted está diciendo lo único que hay un verbo que falta antes de system do you or you do okay i would like you to uh-huh other question teacher tell me other question i would like to help me the usb not work i would like you to help me the usb not work to help me the usb usb not 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 no doesn't doesn't work doesn't work okay work okay by volviendo con la de wendy ella me está diciendo i will like i quiere reportar la impresora verdad printer y supongo que la impresora no está en el sistema me imagino yo qué es lo que quiere decir usted dígame si estoy en lo correcto si te eche ok entonces i would like to report a problem with the printer it doesn't okay it doesn't uh show up or appear lo vamos a poner appear que fue el que aprendimos ayer it doesn't appear in the system okay okay algo así es lo que le entendí sí ok ok no la encuentran en el sistema la impresora que necesitan usar eso es lo que entiendo ok ok bien bien ahora veamos les voy a preguntar cuando usted me dice i would like to report a problem with my computer cuál sería la siguiente pregunta porque no me dice nada esto verdad si hay un problema cuál sería la siguiente pregunta que tex support le haría what is the problem excellent what is the problem ajá pensemos entonces en problemas como como los que pudieran sucederle a estos devices ok voy a borrar estos que hemos hecho ahorita y nos vamos a ir por acá tenemos este ejercicio miren este número 4 number 4 ok vamos a pensar en dos de esos devices que acabamos de mencionar por ahí arriba aquí ya tenemos printer que ya nos dijeron ok entonces vamos a pensar los posibles problemas que se pueden dar con un impresor what problems can present a printer ok can happen or can affect a printer ahora podemos vamos a poner otro device y vamos a poner los posibles problemas que pueda tener ok ok vámonos al breakout room hacer eso ok si se comprendió a repeat please teacher ok estamos hablando estamos hablando que los devices pueden tener problemas verdad entonces cuando usted llama a tex support usted después de decirle what perdón i'd like to report a problem with the printer me van a preguntar what is the problem ok what is the problem what is the problem entonces pensando en que me van a preguntar eso vamos a armar el vocabulario tenemos que responder as we're as we're the tres posibles problemas tres posibles problemas tres posibles problemas o razones por las que nosotros tendríamos que reportar el problema con la impresora un problema puede ser el ejemplo ok 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 y nos vamos a hacer otro ejemplo de otro device que ustedes van a decir cuál y van a poner los tres posibles problemas hoy sí ok ok todos estamos en sintonía estamos todos en sintonía ok cada cuadro es un device excuse me no 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 carmencita no el 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 aquí donde dice el primer cuadro dice printer el centro ese es ese es por un esas son tres soluciones las que le vamos a dar y el otro cuadro que está a la par el otro cuadro la par vamos a poner otro device un ejemplo eh de computer vamos a poner computer así como esta printas y vamos a poner tres posibles soluciones eso es lo que nos comenta la teacher ya no serían tres problemas que se puedan dar exacto perdón tres problemas sí ok sí i'm sorry i'm sorry i'm sorry i'm sorry ajá bien bonito escribo a mí ok issues ok issues reasons why you are calling tech support ok issues or problems or trouble ok you're having trouble with um making these operate ok so now we are going to stop sharing disease on page number 44 i think it is uh what page is it 45 page 45 ok this is on page 45 45 45 45 yes thank you ok vamonos entonces al breakout room ajá son las ocho cincuenta y nueve voy a tomar primero la lista y nos vamos al breakout room después ok i'm sorry guys but i have to do that ok ah ya pueden ir pensando mientras estoy haciendo el tomando la asistencia alma verónica tell me in my house great one great ah entonces iba a poder practicar bien con el breakout room ok yes vamos a ver alma verónica castro de serrano aníbal osmaro hernández murcia thanks teacher georgina beatriz aldaña de guzmán present teacher german enrique gonzález valeriano henry alberto pérez rosales here i am teacher isidro ernesto costa maldonado jose arnoldo sánchez lemus jose ulises anaya cortez present juan francisco salmerón alas present teacher karina elizabeth hernández gómez present teacher katerine katerine stefani santos granados sorry teacher i am present ok german ok katerine thank you kelly marisela díaz lozano present manuel edilberto garcía meléndez manuel cuando digo así me acuerdo de la película del robotito cuando el capitán estaba diciendo manuel in spanish porque manuel en manuel suenan kind of similar ok vamos a ver mariana escarlet rodríguez luna present teacher rebeca claribel bonilla escobar present teacher present teacher all right uh rolando jose romero castro present teacher wendy lissette gómez garcia present wendy marisela ramirez guevara present teacher jensi dinora canales reyes present carmen ines montes de fermán present teacher henry vladimir ramirez martinez present teacher ok ok are you home now? yes this moment great ok people let's go to the break-up rooms and remember that you have to write three possible reasons or problems to call tech support about two devices one is the printer and you are going to think about another one ok estamos en sintonía todos sí vaya es que es por amor porque miren yo comprendo que a veces decimos sí 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 y nos vamos y cuando llegamos allá como era que dijo la teacher y en qué página mire y usted tiene usted puede accesar es que no lo tengo y ya se pierde el objetivo ¿verdad? entonces por eso es que les insisto y les insisto no es por molestarlos ¿ok? bien estamos en sintonía ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿todos? si tienen preguntas no tengan miedo ni pena dígame derrepigo ¿por qué? ok you have to write three possible problems with one device is the printer and you are going to make up another one ok you are going to think maybe a computer a USB etc etc and nosotros vamos a decidir la la opción yes the other device but you have to write three possible problems to call tech support ¿ok? pero el printer sí va a ir printer sí printer sí porque ya está ahí en la página 45 page 45 ok hoy sí nos vamos para allá no 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 Gracias. Manuel, si me está escuchando, yo le sugiero que se vaya para el grupo pequeño para que pueda escuchar todo lo que ellos están haciendo. Hola, no he escuchado, no he escuchado, no he escuchado, no he escuchado, no he escuchado. Ay, qué extraño. Hello, girls, Rebeca, you may do it by the chat if you want. Okay. And Jensi, are you there? Yes. Okay, then Jensi and Karina, you may start. Okay, teacher, solo que se me trabó. Jensi, ¿usted lo tiene por ahí? No, teacher. Vaya, ya en el primero, no estoy viendo la compu porque se me trabó, pero estoy viendo ahorita. En el primer recuadro está, como ejemplo, printer. Entonces, como las posibles causas. Hola. Sí, sí. Sí, sí. Eh. Yo le, yo le, yo busqué una, una posible causa y le puse because the light went off, que sería porque la luz se fue o hubo un apagón. No sé si estaría bien, teacher. Hola. Yes, you said light off, right? Acuérdese que anteriormente vimos bastante vocabulario acerca de qué problemas pueden surgir. Ahí había algunos acerca de las impresoras. Eh. En la plataforma yo les envié también un, um, un artículo, ¿verdad? En donde pueden sacar el vocabulario, ¿verdad? De los problemas que se pueden dar. A ver, le voy a pasar, creo que por aquí por el chat lo puedo pasar para que ustedes lo abran y vean ahí vocabulario y vean cómo se dicen esos problemas porque ya los habíamos visto en las clases anteriores. si pueden ir a sus notas van a encontrar algunos. Ah, ok. 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 A ver. Y en otro había puesto the mouse cable is damaged. Ok. That's a good one. Mm-hmm. Mm-hmm. Esos dos y ahí voy a buscar. Ok. Very good. It sounds good. Mm-hmm. A ver, Jensi, what do you think? Estoy, estoy aquí buscando a teacher. Ok. Bye. Ahorita en el chat les voy a enviar este link. Ok. Ok. Para que de una vez lean algunos así, así a la rapidita. Ok. Ok. Por ahí lo tienen el link para que vean algunas frases para usar y reportar el problema ok. 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 Y en ese artículo va a encontrar el vocabular. Ok. 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 Entonces, esos notas. Ok. Ok. Los notas llegan a memoria de cómo se hacen. Ok. Otra puede ser because it's slowly. It is slow. Yeah. Slow. It's slow. Mm-hmm. It's. Hello, Aníbal. Did you have a problem too? Ok. What is the problem? Um. In access to the internet. Ok. 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 I got disconnected. I got disconnected from the internet. Ok. Ok. También decíamos, I keep losing access to the internet. Ok. I keep losing access. Ok. 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 Ahorita lo voy a enviar. Y se recuerda en qué sala estaba? No, teachers. No lo alcancé a ver. Oh. No lo alcancé a ver. Ok. Ya cuando iba a empezar con los grupos fue que me sacó. Ok. Entonces, lo voy a mandar a la sala 5. Ok. Room number 5. Ok. There you are. The problem was that, cuando Aníbal entró, me fui directo a la otra sala. Entonces, ahorita ya les traigo aquí a Aníbal para que sigan trabajando. Ok. Keep working. Ok. 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 Buenas noches. Yo tenía unos tres posibles, pero no sé si ya los terminamos. Ok. 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 ¿Cuál sería? 博士- Inc es tinta. Es tinta. Ajá. Infinished. Se acabó la tinta? No sé qué piensa Henry ahí también para que nos ayude. Finished? No. No. Finished. es el pasado o se terminó entonces tienes hola bueno la teacher nos ayudó puso it is out of it is out of thank you teacher it it is out of ink tiene más sentido sí it is out y la otra podría ser no no access internet o no access the red no access no access de red así no sé si sería bien de esa manera no hay acceso a la red sería así porque la otra puede ser también porque se fue la luz vea y si se fue la luz podemos decir la teacher puso it doesn't it doesn't access it doesn't access to the net it doesn't access to así the net así thank you teacher to the net to the net to the net to the net if it doesn't to pp oh it does hello continue working guys ok 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 the computer turn off turn turn off oh no oh no enciende mejor don't turn turn uh-huh 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 doesn't 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 the computer sería uh das das no das das son turn on turn on uh-huh it stay in blue screen uh-huh the computer see is it yeah the computer it stay it stay on blue screen stay you say check your notes for vocabulary teacher acaba de enviar un 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 link en donde ahí son varios ok 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 tell me paper paper chuck aplica o no aplica paper paper chuck chuck oh ok like uh-huh ok stock stock yeah stock paper yeah could be it could be yeah but no 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 don't think so i don't think so no ok but if you if you're joking with your co-workers then you can say oh this is a paper chalk ok then you can say that as a joke uh-huh es una sola es una conexión conexión es una conexión es una conexión ¿Estuvo fácil la actividad? ¿Cómo la sintieron? ¿Cómo la sintieron? Entonces, vamos a ver qué pusieron el grupo de a ver el grupo de sería de de Alma tenemos Alma, Henry Ramírez y Mariana ok, what problems did you write about the printer? ok pusimos it is out of ink ok y la otra era it doesn't access to the net ok very good ok ¿y qué otro device hicieron? it doesn't the device the device oh my computer doesn't recognize my USB device oh ok ok entonces es el problema de la computadora o es el problema del USB la computadora oh porque no tiene acceso al USB no ok bueno era era su era su device o sea ustedes me tienen que decir era como no reconoce la el la computadora no reconoce la USB ok aquí ajá it doesn't recognize ok it doesn't recognize ajá the USB device yes ok ¿qué otros problemas puede tener una computadora? according to your job ok according to your work my screen is frozen ok very good mhm what other my computer is running slowly ok ok it's running slow it's running slow it's running slow ok mhm ok y como número 3 problema número 3 era el access ¿verdad? ¿quién fue lo que me dijeron? no, no lo recuerdo my internet is really slow ah ok aquí lo pusimos it is running really slow ok aquí ya está a ver no access ¿qué fue lo que me dijeron que no me recuerdo? no access to the wifi to the net ah pero eso fue en la printer ¿verdad? en la impresora yes ok recuerdenme ¿cuál fue el segundo problema de la computadora? my screen is frozen ok yeah that one my screen is frozen ok good mhm ahora ustedes saben que para este tipo de problemas mhm hay algunos problemas que los podemos resolver nosotros mismos pero hay algunos problemas que si tenemos que llamar a tech support ¿verdad? entonces cuando los podemos resolver nosotros mismos normalmente existe como los pasos ¿verdad? y en la compañía le dan el training a uno y ahí le dan el acceso como al manual de cómo se usa tal software como la ayuda a la que usted puede referirse ¿sí? entonces por ahí les envié un un artículo ayer lo posteé en la plataforma ok y ahí eran el top ten de los problemas que se reportan a tech support pero que normalmente tienen una solución fácil y común que no necesitarían llamar a tech support ok entonces por ejemplo ok if it is running slow do you think it's a reason to call tech support is it it could be right yes ok you call because maybe something that it is out of my hand is happening and they can do it through the software right they can reset things they can do whatever they need to do ok ahora que si no reconoce un un usb device su computadora usted llamaría tech support teacher y en mi caso como los accesos son como restringidos hay veces que se llama para que habrán para que noten como la good there is a reason excellent henry there is a reason why you call tech support excellent normalmente ya tiene los lineamientos verdad que no debe usar un usb y que usted necesita una autorización para poder hacerlo verdad ok o que necesita que le coloquen un puerto también porque no sabemos si si no tiene el puerto para hacerlo verdad entonces tiene toda la razón henry bien cuando nosotros llamamos a tech support por cualquier de estos problemas ok normalmente ¿cuál es el procedimiento? what is the procedure that tech support takes? ¿qué acciones toma? what actions do they take? what do they do? cuando usted les llama what do they do? restart to PC what do they do? to problem ok what is the problem? define the problem right to define the problem define the possible solutions that you may done may have done ok las posibles soluciones que ustedes ya probaron si a ver ¿qué sería lo siguiente? what is the next thing a ver alguien tiene alguna idea ideas 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 tratar de brindar una solución desde el teléfono excellent try to give a solution right offering a solution for the problem to the problem ok yes pero normalmente ellos tienen que registrar su llamada ¿verdad? ellos tienen que comprobar que usted les llamó y que él hizo ese trabajo ¿sí? ¿cómo se hace eso? ellos normalmente ajá ajá ese ticket nosotros lo conocemos como un complain ok like a complain yeah and here también teacher a veces bueno mi trabajo tiene como acceso remoto ok uno llama y sería access remote ok yes yes pero para tener su registro de que su prueba ¿verdad? de que él fue al lugar y primero se reportó después se buscó la solución después se llegó al lugar se hizo tal cosa y queda plasmado ¿en dónde va a quedar eso plasmado? va a quedar plasmado puede ser en un correo en una bitácora ok y eso se llama form ok form ok a ticket form form es un formulario ok form es un formulario yeah and in this form ok if you call it ticket it's ok acá lo ponemos como una complain yeah como una queja ok o como un reporte de problema ok complain complain aquí hay que tener solo fijarse ¿verdad? hay que escribirlo con esta T del final complain ¿verdad? porque si no el otro complain es una felicitación son totalmente diferentes queja felicitación son muy diferentes pero se oyen similar ok así que hay que tener cuidado que lleva esa T ahí bien para poder llenar este complain form ok recuerdan ustedes una plática que tenían por acá arriba que la vimos hace un ratito ok ahorita les voy a mostrar por acá para llenar esa esa formulario ese formulario ok déjenme llegar a esa conversación donde está una frase bien fácil ok y es esta miren ajá miren oh let me ask you some questions ok let me ask you some questions what questions what questions ah some information questions ok some information questions entonces nos vamos a ir al complain form ok al complain form que tenemos en la página 46 was it was it 46 yeah ok and this page y como solicitaríamos esta información ahí es donde entran en juego el could you can you ok ahí vamos a usar esas expresiones a ver la primera pregunta que yo le haría let me ask you some questions yo le haría can you para hacerlo más bonito ok can you tell me tell me your name ok can you tell me your name can you no dígame su nombre me puede decir su nombre de una forma amable ok yo le puedo preguntar perfectamente ok let me ask you some questions what's your name ya me dijo arriba su nombre ya me dijo al principio su nombre pero yo necesito un nombre formal verdad para colocarlo en mi formulario entonces yo le voy a preguntar can you tell me your name ok y viene for example can you tell me your name a ver un nombre que lo aníbal 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 murcia ok no no pero dígame su nombre completo your full name aníbal maromurcia ok ok ya lo llenamos y ya hicimos la primera cuál sería la la siguiente pregunta para la fecha cómo podríamos preguntar no la preguntamos verdad normalmente no le voy a decir what date is it no pero sí podríamos preguntar desde cuándo ok desde cuándo está el problema se presentó este mismo día ok eso podría ser pero en este caso no en este caso lo que estamos es la fecha del día del reporte verdad la fecha de hoy vamos a ver what date is today today is ponemos primero el mes may may 25 25 20 22 ok there we are ven cómo pregunto el número de teléfono a ver usando can o usando could cualquiera de los dos cómo podríamos preguntar a ver todos can you tell me your telephone excellent what what your telephone what what your telephone ok the phone number oh the phone number can you tell me your phone number ok muy bien ok can you tell me your phone number ok y acordémonos que es una pregunta y ya me dicen el número de teléfono what is your phone number ok, alguien dígame uno así repito 7-9 7-9 7-9 2 more 1 1 0 0 ok, y así vamos a ir haciendo preguntas ok, vamos a ir haciendo preguntas ¿para qué? para llenar este complaint form ok, pero la pregunta más importante para llenar este complaint form ¿cuál sería? how can I help you? what is the problem? ok what is the problem? ese sería como la mayor eh información ok, y ahí empezamos con preguntas la más importante yes could you tell me could you tell me what the problem is ok could you tell me what the problem is with the computer ok ok yeah y ahí es donde definimos uno de los problemas como los que estábamos definiendo por ahí ¿verdad? ok so ¿cuál sería la resolución de esto? sería a través de puras preguntas ok de puras preguntas can you turn it on can you restart the computer ok y pidiéndole los favores a la persona ok bien ya que vimos esto así en en así a vuelo de de pájaro ¿verdad? nos vamos a ir al breakout room y ustedes van a llenar este complaint form ¿qué es lo que necesitan? esta información personal y esta información de el problema y de el equipo en cuestión ok ¿estamos bien con esto? sí tienen que llenar todos los campos sí todos pero ¿qué es lo que van a hacer? vamos a hacer el número del trabajo número de PAC la dirección de correo ajá pero ¿cuáles serían las preguntas? tiene que preguntarle y su compañero responder ok tienen que preguntarle utilizando quien y utilizando could ahorita no hemos visto más que hablado ok así que van a ir ustedes no se preocupen sáquenlo de una sola vez ok no se traben a querer escribirlos ok dígame esa hoja vamos a ocupar como guía o vamos a hacerlo aparte no no esta está bien esta está bien entonces pues arriba bueno arriba de cada de cada pregunta perdón así como dice phone number home phone number arriba vamos a poner el nombre cuál es el número de teléfono igual que usted va a entrevistar a la persona con estas preguntas can you tell me your name can you tell me your phone number como no todo todas todas ajá ok ok y para variarlo pueden decir could you ok could you can you ok bien ahorita van sin más ni más ok van sin más ni más a hacerlo de una sola vez ok es tirarnos al agua I hope we don't drunk yes ok vamos a ver vean si no aprendieron a nadar gente no this is es terapia de shock es ok shock therapy todo va a estar bien todo va a estar bien yes ok vamos ahí a ver hoy no tengo oyentes ¿verdad? no hay uno nadie hermano 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 creo que tienen el nombre de oyente chicho oh todavía está Katherine si el problema si me dificultan los problemas ya para dos a ver eso es lo que me tarda vamos a ver hay dos Wendy Wendy Lizette también aparecen tres fichas Wendy Kelly Kelly Marisela Kelly Marisela Germán creo que también estaba de oyente es cierto yo creo que vamos a quitar esta actividad ahorita ok vamos a quitar esta actividad porque si se necesita ser en pareja y me dificulta el momento de crear las salas ok ese es todo el problema ahorita porque tengo varios oyentes tengo que moverlos hace más largo entonces vamos entonces vamos a ver esto de la de la complaint form mañana ok mañana la terminamos ahorita vamos a ver un vocabulario de las requests that are informal and formal ok vamos a ver entonces nos vamos a ir para acá ok ok vamos a hacer el brief y ahí vamos page number teacher no en el slide vamos a hacer en el slide ok can you describe the problem es otra pregunta que podríamos hacer can you tell me what the problem is can you describe the problem ven ustedes esta pregunta es muy importante sumamente importante para que le digan que es lo que sucede y acá tenemos por ejemplo si usted identifica el problema the computer doesn't turn on right doesn't turn on que preguntas me pueden hacer los de IT when 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 cuando usted se mueve cuando la mueve la computadora cuando usted está escribiendo then you you can answer that when doesn't it turn on when when I try to open powerpoint ok then it turns off for example what model is it what model is it entonces me van a preguntar el modelo de la computadora porque pueden tener diferentes modelos entonces para darle una solución van a preguntar una cosa similar does it pop up an error message does it pop up an error message si le tira un mensaje de error verdad entonces pop up es el verbo ahí pop up como así aparece así de repente right is it properly plugged in es lo primero que se pregunta verdad como no enciende vamos a ver is it properly plugged in is it properly plugged in estas son preguntas para definir el problema okay so can you describe the problem well the computer doesn't turn on when i change it a place right maybe okay change the place and this is a computer maybe a lenovo mx 35 i don't know right it pops up on every message and it says reload or it says update for example is it properly plugged in yes it is or oh that's the problem it isn't right then then it could be the questions from it veamos entonces como usamos el could y el can could i repair estos son una lista de verbos que podemos utilizar y que vamos a encontrar en tech support que very common verbs in tech support veamos este vocabulario repair 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 check 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 fix arreglar verdad este es reparar y este también es arreglar ok replace 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 dar una nueva o poner o dar otra otro device verdad reponer renew renovar ok renew renew reinstall 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 reprogram reprogram reset reset reboot reboot ok reboot 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 update update configure 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 how do you say reboot like that reboot como reinicia también así como reset o reboot lo van a encontrar en the same they are synonyms ok reboot and reset like restart like restart restart también puede ser la vamos a poner aquí restart yeah there you are y como preguntamos could you check it right aquí solo un complemento nos falta nos falta un complemento nada más para could he repair the computer ok can you check the windows or can you check if there is a pop-up message ok can he replace this device ok can it be reinstalled ok reinstalled i'm sorry can it reprogram it yeah y así sucesivamente armamos la pregunta como could al inicio luego el pronombre luego el verbo y miren la forma del verbo es infinitivo ok y luego pues el complemento verdad entonces veamos algunos ejemplos acá yeah can we talk later can we talk later estos son ejemplos no necesariamente como para take support ok pero nos ayudan a ver un poquito lo informal y lo formal ok veamos acá can I speak to the supervisor eso lo puede decir un cliente ok eso lo puede decir un cliente yeah can I speak to the supervisor es muy común en los call centers vamos a ver can you send a confirmation email to my personal account too ok can you send a confirmation email to my personal account too y vemos por acá vamos a ver can they bring the complaint form to sign it could you give me your email address please could you give me your email address please could you check the monitor please it doesn't seem to work could you help me please could you please tell me what I am doing wrong could you please tell me what I need to do next ok entonces si se fijan por acá el verbo no va con ningún auxiliar en esta otra parte mire que tiene dos partes si esta pregunta tiene dos partes acá no va ningún auxiliar sino que solo una afirmación ok bien veámoslo entonces permítanme que por acá tengo la conversacioncita permítanme un segundito en la página anterior ok en la de Rosa Ochoa bien mire a la hora de que usted va a reportar un problema ok decíamos todas esas preguntas verdad pero pensando en que usted quiere eh usted quiere llenar o poner una queja verdad o hacer una solicitud vamos a ir acá si se mira el manual si se miraba el manual y así o hoy si entró bien yo lo quité ok vamos a ver que estábamos en el otro lado perdonen perdonen bien vámonos en la conversacioncita cómo se solicita para llenar un complaint form ok veamos thank you for calling the IT department hello my name is mario ocho y i need to file a complaint about my work terminal o sea mi computadora my computer i'm sorry to hear that please describe the problem it was very slow yesterday and it didn't turn on today let me send someone with a complaint form we can send a new computer in no time thank you you're welcome aquí todo es muy directo ok aquí todo es muy directo veámoslo a ver hay alguna pregunta acerca del vocabulario leamos y veamos questions ok entonces vamos a escuchar a rolando creo que rolando ya no está como diente ya está activo y marian please rolando es mike marian es maria thank you for calling the it department hello my name is maria oshua i need to read a complete about my word terminal computer i'm sorry to hear that please describe the problem it was very slow yesterday and it didn't didn't turn on today let me send someone with a complaint form we can send a new computer in on time thank you you're welcome okay what do what do you think this maria ochoa is asking for que que esta pidiendo maria ochoa a complete replace a computer no pero que es lo que esta pidiendo i need to file a complaint como lo podriamos decir en una forma con el vocabulario que estamos usando ahorita el así polite a ver si le suena así like to file a complaint yes excellent okay i'd like to file a complaint there you are ahora viene y le dice i'm sorry to hear that about the computer right please describe the problem es algo directo verdad como le podría preguntar el a ella le sonaría bien así could you describe the problem okay very good y describe el problema verdad describe el problema luego le dice muy solicitamente let me send someone with a complaint form we can send any computer in no time thank you you are welcome okay vamos a ver tenemos dos cosas que pudo haber haberse dicho de una manera más polite ¿verdad? probablemente cuando llamamos a tech support ya estamos como otra vez el mismo problema okay ay ahí se tardan okay usually usted tiene que controlar su emoción okay y hacerlo de manera educada okay then you can say i'd like to file a complaint y el de tech support también tiene que bajarle el ánimo ¿verdad? could you describe the problem? could you describe what the problem is? or can you tell me what the problem is? yeah bien vamos a ver acá ¿estamos entendidos ahí? ¿lo que sucedía? okay bien vamos entonces un poquitito más abajo permítanme no lo puedo mover ah es por esto okay acá tenemos dos preguntas what expression does mike use to show a solution in progress? what expression does mike use to show a solution in progress? a ver ¿qué expresión está usando mike para mostrar que la solución está en progreso? a complaint form okay we can send a new computer okay exactamente eso okay let me send someone with a complaint right let me send someone y la otra we can send a new computer what is he doing? he is replacing okay so what is the action to replace the device right so we can mire we can send acá acá tenemos en forma positiva una posibilidad okay aquí tenemos en forma positiva una posibilidad we can send a new computer we can send you a new device right okay a ver pero después que haya llenado el complaint ¿verdad? después que haya llenado ese formulario vamos a revisar si realmente necesita uno nuevo ya entonces en progreso es que ya le da una solución sin embargo hay que revisar okay por eso es solution in progress okay solution in progress okay vamos a ver it's 10 o'clock already yeah it's 10 o'clock already so we are off the clock now yeah alguien pensó en la sesión uno a uno que se quiera quedar okay ajá alguien pensó en la solución uno a uno en la solución en la sesión uno a uno okay ya se quiere ir no hay nadie teacher ahí me quedo ya okay herman very good solo déjenme tomar la asistencia y recuerden que en la plataforma hay que hacer las tareas okay ahora hasta la número 19 pero si usted quiere hacer hasta la número 20 es bienvenido y si quiere también hacer el examen hágalo de una vez porque no sabemos mañana no tenga internet ¿verdad? mañana cualquier cosa puede suceder entonces hay que lo del matate ¿verdad? lo del matate lo seguro así que vamos a ver sure uh-huh my homework and exam finish done done very good excellent 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 okay people let's see voy a tomar la asistencia now I have 20 connected uh there was someone one in okay alma veronica castro de serrano present teacher aníbalos maro hernández murcia present teacher georgina beatriz saldaña de guzmán present teacher herman enrique gonzález valeriano present teacher enri alberto perez rosales present teacher isidro ernesto acosta maldonado jose arnoldo sánchez lemus jose ulises anaya cortez present juan francisco salmerón alas carina elizabeth hernández gómez okay present teacher okay catherine stefany santos granados present teacher kelly maricela díaz lozano marian escarriz rodríguez luna excellent kelly thank you present teacher okay marian rebeca claribel bonilla escobar buenas noches como está rolando jose romero castro present teacher wendy lisette gómez garcía wendy maricela ramírez guevara present jensy dinora canales reyes present carmen inés montes de fermán present teacher henry vladimir ramírez martínez present teacher okay bien ah que pasó francisco dígame lo siento que fue occidental oh ok bien entonces queda germán verdad conmigo y por favor no se les olvide el día de mañana deben estar todos presentes y tienen también que estar bien peinaditos y bonitos para que se vean sus rostros verdad así que porque es el último día eh que nos vamos a ver acá que quede una buena impresión para todos sus compañeros no o sea es broma pero sí es necesario que todos estén conectados ok y chile el siguiente módulo lo va a decir fíjese que no lo sé no lo sé porque nos sortean antes cuando era presencial sí íbamos casi que con el mismo grupo aunque insafor prefiere sortear a los a los instructores y más ahora online hay bastantes movimientos verdad pero somos el mismo equipo todos verdad somos el mismo equipo ok podemos solicitar ajá eso le iba a decir fíjese que tal vez sí no realmente no no sé si existe algún procedimiento de solicitarlo acá en inglés corporativo con quién tendríamos que hablar ah con cuál presidente quiere hablar con él ya ah bueno administración si ustedes lo solicitan es que miren la situación es esta y les voy a explicar de una vez por qué es esto verdad normalmente cuando se inscriben en insafor se van llenando los cupos porque como esta no es inscripción nuestra verdad sino que es inscripción de insafor entonces a medida van llegando los papeles se van formando los grupos si ustedes si ustedes todos lo lo tiraron o lo entregaron al mismo tiempo entreguen en en los primeros verdad o en la misma en el mismo grupo o en la misma tanda digamos verdad entonces por eso es que cambian también los maestros por ejemplo ahora cuando entramos con este este módulo acuérdense que habían unos que sí habían estado conmigo y otros que no verdad entonces es por eso es por los papeles a la hora de la inscripción verdad cómo se van llenando los cupos y eso depende enteramente de insafor mira si lo pueden solicitar pero no sé si les vayan a a acceder a la situación no es que no es por no hacerles caso yo quisiera realmente mire realmente a mí me gustaría seguir con ustedes verdad me gustaría seguir con ustedes pero el asunto es ese verdad que depende de las inscripciones y de los de los cupos de los superiores sí de los cupos que se van llenando y más si alguno de ustedes por ejemplo el otro módulo no se va a inscribir verdad nos deja un espacio libre y eso nos mueve a todos los demás verdad entonces es así el movimiento no es que no quisiera yo estar con ustedes o que no un maestro no quiera seguir o que ellos no quieran dar al maestro sino que es esa la situación ok espero que se comprenda yo sí los quiero mucho ok por favor no vayan a decir que no claro que sí ok ok vamos a ver entonces acuérdense de su tarea de sus exámenes por favor ok good night teacher have a very good night and see you tomorrow good night good night good night teacher see you tomorrow see you tomorrow good night teacher have a very good night Katherine okay okay herman here we are so you have a question tell me how can i help you good night ha sido no mucho teacher eh eh si le he entendido bastante los los temas y quizás que ya no he participado hasta un día porque si estamos ocupados pero eh solamente el vocabulario si voy a tener que practicar después vale eh verdad teacher que solamente para confirmar se puede usar el el ken con el good good dependiendo de la formalidad verdad exacto o el verbo exacto eh de la de la formalidad porque informal es para que usted le diga a sus amigos o que le diga a una persona extraña que ya no va a volver a ver verdad por ejemplo como cliente usted llega directamente y dice can I ok y si usted va a hablar con un superior o con mucho más respeto usted dice could you please ok it's like more respect ajá por ejemplo si yo dice si yo digo eh can I can I help you le puedo decir could I help you sí podría ajá 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 could I help you yes ajá lo puede decir como de una manera como más respetuosa verdad ajá ok y el otro era por ejemplo el good like que siempre va va unido en esa frase va por ejemplo que good like es como me gustaría y el like es como para cosas de gustar así would like to lo voy a poner por acá would like to es a ver lo voy a poner sería no es como que usted dijera I want ok quisiera no no quiero pero en una forma más polite más educada ajá nosotros tendemos a quererlo traducir como en nuestro idioma se dice verdad pero le puedo decir que sí sería como quisieras verdad quisiera usted quisiera él quisiera déjenme mostrarle por acá cómo íbamos para confirmarle para que en el slide entonces te chaleía espérame en el en el manual en el manual usted arriba hasta la página creo que es 40 si no me equivoco no no es 42 es 42 no estoy mal estoy ubicando en mi cerebro los números de página ok ajá 42 ahí tenemos una conversación en donde usted puede ver las dos frases ahorita mire ahorita se lo paso mire acá tenemos las dos frases I would like to report es con un verbo verdad eso sí significa yo quiero reportar ahora si yo pongo antes o yo quiero que alguien haga algo como un favor para mí ok yo quiero que esa persona haga algo entonces voy a decir I would like you to come esas son las dos estructuras que hemos visto ok por ejemplo teacher puedo decir I would like you to help me exactly y arriba sería para como comentar algo como un reporte como dice no aquí es yo quiero hacer algo yo quiero por ejemplo acá por ejemplo yes yes you can say I would like to participate yes excellent it's your wish it's something that you want yes yes of course you can say that exactly así como acá la misma estructura I would like to I would like to participate in the class podríamos decir in the class poder decir with this team right ok por ejemplo teacher lo de las lo de las horas más más adelante vamos a ver así como un cuarto tal cosa horas y medias más adelante lo vamos a ver eso si lo vamos a ir practicando lo vamos a ir practicando claro que sí ajá hay varios temas en donde pues tenemos que ver eso por ejemplo cuando vimos las rutinas vimos un poco acerca de cómo decir la hora the time verdad y sí lo vamos a seguir practicando si hay otros temas en donde se practica eso ok yo ahí en el portal de inglés operativo ya hice toda la unidad cuatro y también ya ya hice el examen final oh sí eso estaba chequeando lo finalicé y no tuvo alguna duda por ejemplo lo que tengo duda en la pregunta es que está escrito con ken ken i help you y code i help you por ejemplo las dos respuestas están buenas solamente que la indicación es la que manda arriba exactamente si es formal o si es informal si es formal es con could ok para formal requests acuérdense es could y can es informal ok ok sí porque tuve asiento aquí y sí pude completar ok así es este se me fue diferente ajá exactamente así es quiero ver yo digo que estamos más o menos bien no he estado así al 5 en la clase pero sí trato de estar escuchando ahí cómo son los temas ok ok mañana vamos a practicar puras conversaciones ok puras conversaciones porque esa es la manera de aprender esta este tipo de lenguaje verdad solicitando información usamos could utilizamos can también verdad para hacer para pedir información yeah para decir por ejemplo yo puedo es y y contractado de que no puedo no hay pero que no no esa es va o sea de que no puedo ajá sí de que no puedo scan ajá sí así cuál 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 la diferencia entre la pronunciación fíjese que con la permítame que aquí me salió esto aquí a ver anotemos va le voy a poner acá esta es can ok can y esta es can ok can 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 aquí aquí no le hacemos no le hacemos mucho énfasis a la t sino que la retraemos can can ok can ya ajá es muy diferente le voy a enviar un video para que oigan diferentes pronunciaciones porque can prácticamente nosotros que hablamos español nos dificulta mucho diferenciarlos ok pero yo le puedo decir I can what ride a bike I can't ride a bike ok estoy diciendo que no puedo I can ride a bike then I can do it right I can right no digo al final I can y lo detengo I can't ride a bike si esto un poquito confuso al escucharlo pero usted lo va a decir así can 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 ok 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 vamos a seguir practicando ok como yo le cuento a alguien de que yo practico en la app de los lingos ya llevo como se llama 122 day ok ok congratulations so you are dedicating some time it's very good yeah that's a very good strategy to learn some macabularie aunque tenga sueño ahí pero para no caer la racha ok perfect y también puede rehacer las las tareas de de la plataforma también puede practicar así como envió Fizzy que fue usted el único que me envió el email se recuerda que había una actividad del email si se acuerda si pero otra no la he hecho tampoco usted fue el único que me envió la del email y en el email usted me usaba una forma así ya la voy a enseñar acá usted me decía will para todo ok will I will tal cosa I will tal otra cosa ahorita no preciso las acciones pero yo le sugiero que practique el vocabulario que estamos aprendiendo en el momento en ese momento estábamos I am doing ok I am sending presente continual yes I am sending yeah I am planning yeah ese tipo de estructura para que nos acostumbremos a que no solo existe el will verdad sino que podemos y lo vamos a escuchar muchas veces de cualquier hablante verdad o lo vamos a leer y ahora sí ya vamos a tener la idea que es para un futuro verdad ok ok herman thank you so much ok my pleasure so see you tomorrow see you tomorrow teacher hi nice ok have a very good night good night good night good night Gracias por ver el video.